Y en el caso de la senaduría, este candidato, el síndico, el que era o es síndico todavía de Santo Domingo Oeste, ahora como candidato a senador frente a una Cristina Lizardo que repite... Eso es un pleito desigual, porque Cristina Lizardo es superior, superior en todo, superior en imagen, en credibilidad... Pero el mismo conflicto que usted ha retratado anteriormente, ¿no podría ser, digamos, que un elemento que esté a favor del candidato del PRD? No, porque eso es solo en Santo Domingo Oeste. En Santo Domingo Norte... El resto de la provincia. En Santo Domingo Norte vino Loi y medio PRD, y eso va a ser voto para Cristina Lizardo. En Boca Chica viene Radamés Castro, que era candidato de Reformismo y la Alianza Rosada que ella ve y que ganó. No, eso viene para el PLD y para Cristina Lizardo. Ya. En los Arcarrizo el PLD está muy bien. Yo, todo parece indicar que vamos a ganar la sindicatura de los Arcarrizo, que hasta ahora la tiene el PRD. Y en Pedro Brán todo parece indicar que vamos a ganar. O sea, en la provincia de Santo Domingo, el PRD solo tiene posibilidades en Santo Domingo Oeste. Posibilidades para la sindicatura. Eso no significa que vaya a ganar, porque en Santo Domingo Oeste, el PLD está por encima del PRD como partido. Y una campaña que yo dirija, yo, Belarminio Ramírez, donde mi partido esté por encima del otro, yo no pierdo. O sea, ahí el PRD gana si el Partido de la Liberación Dominicana permite que gane. Si no se maneja correctamente la campaña y si no se manejan las tácticas electorales correctamente para el día de las elecciones. En orden descendente, luego de la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, ¿qué provincia está? ¿Santiago? Vamos a regionalizarlo. Por ejemplo, en la región este del país, seis provincias del este. Hay provincias de escenario definido ya. Por ejemplo, San Pedro de Macorís, está un triunfo fácil para el PLD. Ya con un candidato distinto al actuar senador. En la Romana el PLD está arriba. Es una plaza tradicional. En Monteplata el PLD está arriba. En Atomayor el PLD está arriba, va a ganar fácil de nuevo. En Atomayor, frente a Rodríguez, el del PRD. Rodríguez es en el Ceibo. En el Ceibo. En el Ceibo, Ricardo Jacobo, que era el candidato que fue impugnado, estaba arriba del PLD. Ahora es el papá, pero el PLD sigue arriba. O sea, que si el trabajo del hijo se transfiere al padre, y si los PLDistas votan por el candidato de su partido, entonces ahí va a ganar el PLD. Y el PRD va a perder en el este, el único senador que tiene. ¿Y el caso de la provincia de Altagracia? El punto interesante está en la provincia de Altagracia. Ahí parece que va a caer un general. Ajá. Ahí va a caer un general. Cuando llegó el momento de la alianza PLD-PRSC, el señor amable Aristicato lo quiso todo. Apenas dijo que de los cuatro diputados él quería tres, además de él ser senador, y dejarle al PLD solo la cuota femenina. Pero resulta que el PLD está en primer lugar en la provincia de Altagracia. Hace un mes y algo el PLD estaba en un primer lugar, duplicando al partido reformista que está en un tercer lugar, con un 24. El PRD con un 29. Y el PLD con un 39. Entonces, si tú... Y entonces ese poder histórico que amable Aristicato... Si tu partido está en un tercer lugar, ¿cómo tú vas a ir a respetar a un partido que está en primer lugar, ofreciéndole migaja? Entonces, él no quiso ceder nada al PLD, entonces no se dio la alianza en la Altagracia. Ahí vamos solo los tres partidos. Todo parece indicar que el final de amable Aristicato llegó. Porque cuando uno mide la Altagracia y uno mide los candidatos del PLD, los del PLD a diputados, pasan del 50% de los votos. Y en estas elecciones, el voto compromisario con los diputados es mayor que con los senadores. Cuando uno compara la planilla de candidatos a diputados del PLD con la del partido reformista, los de reformistas solo no llegan ni a 20 puntos. O sea, que los diputados reformistas no le aportan un solo voto a amable Aristicato. Un voto no le aporta. Me parece contradictorio con parte de su mismo discurso y de sus enseñanzas como mercadólogo político. Porque, bueno, hasta donde uno conoce superficialmente, la posición de amable Aristicato es una posición ganada, histórica, agradecida de parte del votante, si se quiere. Puede ser un voto muy clientelista, pero sabemos que eso funciona en términos de votación. Sobre todo, si se sigue manejando el mismo criterio. En el escenario electoral. Entonces ahora usted pinta... Él, amable como amable, su partido con un 24 en el estudio que lo andamos a hacer y él sale con un 40. O sea, él sale muy por encima de su partido. Pero sus diputados no le aportan nada. Y el PLD está en primer lugar. Y el presidente Leónel Fernández fue a la Altagracia y la Altagracia se lanzó a la calle a celebrar con el presidente Leónel Fernández. El PLD postuló como candidatos en la Altagracia a Rafael Dulú, un académico. Es presidente de los abogados, es juez, es fiscal, profesor universitario. Un muchacho de mucho prestigio. Cuando uno va a los diputados que postula el PLD, tiene un diputado que anda sobre el 30% de los votos preferenciales, él que va por su segundo periodo. Entonces, te complementa con Hanlemel, un académico, un empresario prominente de mucho prestigio, y dos mujeres, Yolina Barriola y la doctora Paula, dos profesionales prominentes de la provincia. Entonces, la boleta es como una especie de renovación de la política y de cambio desde el poder. Entonces, amable con su estilo tradicional de hacer política, con su clientelismo y paternalismo degatado, no podrá competir con una boleta de esa naturaleza que está avalada y repaldada por un gobierno que tiene alta popularidad, un presidente como Leónel Fernández, con más del 60% de valoración. Eso significa que él perdió. Su hija en la sindicatura está mejor, pero en lo senatorial, amable Ariti, perdió. Es un hecho consumado. Todo está pintado para que así suceda el 16 de mayo y perdió por su ambición desmedida. Porque él pudo ser el candidato de los dos partidos, pero él entendió que al PLD no había que darle nada. Bueno, nos quedan dos regiones prácticamente y una pregunta que me gustaría hacer en términos de las posibilidades en el área del diputado nacional que pueden tener agrupamientos de organizaciones emergentes, NUCA y las demás organizaciones, algunas organizaciones pequeñas, organizaciones de izquierda que están postulando también en estas elecciones. Luego de la pausa, vamos al último segmento. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Bueno, nos quedan dos regiones importantes donde hay plazas también importantes, lo que sería el Cibao Norte y la región Sur. Digamos que la zona de la frontera quizás no tiene numéricamente mucho o plazas fuertes, pero tanto en el Cibao como en el Sur, las principales plazas y los posicionamientos de los partidos. Bueno, en la región Sur el PRD no tiene ni un senador actualmente. Tienen el de la provincia de Barahona que fue aliado con el partido reformista, Noé y luego pasó al PRD.